Enric, ¿estuviste en Flossenburg? Otra vez con eso, por favor, si he dicho mi... ¿Puedes aportar pruebas, pruebas reales, de que estuviste en Flossenburg? ¿Estuviste en Flossenburg? ¡Que sí, cojones! Ven, oiga, no sé, perdonad, pero no sé cómo decirlo, esto es un acoso y derribo, me parece a mí. ¿Hemos mandado tu fotocopia de registro al campo de Flossenburg? Sí, les hemos preguntado si tal y como indica esa fotocopia, el número de preso es 6448, corresponde a Enric Marco. Estamos esperando respuesta. Nos lo van a poder confirmar en ZIC. Digue'ns-ho. Sisplau, de veritat. Has estat a Flossenburg.